¡Suscríbete! ¡Por eso pagarás por aquí! ¡No! Eso no, hombre, eso no ¿Es mejor el arco de arco? Arcoa, parecillo, tiene razón abrir ¿Es la otra? Mira que ha muerto por aquí Pociones Lástima, no hay ninguna encima, están muriendo ahí Bueno, vamos a ir a... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, no, 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 no! Esto es liada Esto es liada, pero liada de la buena Porque ahora... Y no puedo subir ¡Joder! Mirad cómo llego ahí Pues tendré que tirar mal agua A lo mejor ni camino por ahí de arriba Respechemos a la naturaleza ¡Eh, eh, eh! ¡Si la naturaleza te respeta, eh! Que entré aquí ¿Dragon? ¡Dragon! 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 ¡Ves, estás, Achina! ¡Sam! ¡Piadose! Me parece que a este no nos escapamos Ya está Me gustó Por aquí he unido de dragón al lado Cuidado que aquí había invocadores Porque el Northen este era un ladrón ¡Hostia! Tenía el... Vale, pues mejor no, pero tú te has caído ¿Qué está lanzando esto? ¡Hostia! Alonatronach Ustedes Que maldito Si, por la vez no se moría cuando moría el dueño Es que era así, ¿no? ¿Quién quiere ya? No. ¡Suscríbete! 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 Esto es de dinero, ¿lo? Los libros leer ojo la tranfa la fresita es fácil y tan fácil y aquí lo hay haciendo la mierda no está dictado ¿por quién? por los prisioneros ¿quién eres? ¡ay, vampiras! no voy a liberar a los vampiros evidentemente ¡hey, hey, hey! una tranfa de fuego atacarle con fuego no sé no tiene mucho sentido ¡holo, holo, 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 holo! hay dos, tío dos para tres aquí me matas ¡holo, a tres! ¿qué dices? vamos 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 ¡ah! 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 ¿La otra se ha escapado? Queda la sensación que no se ha curado, la dejé tumbándose. Queda la sensación que no se ha curado. 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 Voy a pasar. Ven que te salga. Me viene. Quiero cagar en la agonía ya. Ya, ya lo sé. Ven pa' aquí. No. Tú eres un vampiro también. Te voy a dejar porque estoy perdiendo el tiempo aquí, tío. Voy a estar duro. Estos son... Botillas, mía. Hay que pensar que era una de... de magia. Pero no. Te encontré. A ver, es que está. Usted era una magia. Es lo ridícula que eres. No. Eso no es nada. No. 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 y eso y eso de ruidos no recuerdo esos ruidos bien, con iguales mmm, hola hostia, me ha salto a la bestia no hagas eso por favor, que alguien haga algo hey, 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 ¿qué es esto? sí, sí, te ha enviado el archimago, Aren te ha enviado a rescatarme, ¿no? ¿qué? los li... oh, no no debería haberme los llevado, ya lo sé fue una estupidez, fui estúpido no volverá a suceder ayúdame a salir de aquí y te ayudaré a encontrarlos, por favor ya no los tengo se los quedó ella la convocadora es la que me ha metido aquí por favor déjame salir no, para eso están las palancas del centro pero ten cuidado de no tirar de la palanca equivocada date prisa no me gusta estar aquí dentro no me dejes aquí no me dejes aquí les suplicaré que me readmitan ah, sí, claro dije que te lo contaría, ¿no? los tiene la convocadora le interesaba especialmente uno de ellos aunque no lo suficiente como para no encerrarme oh, me has salvado muchísimas gracias quién sabe lo que me habrían hecho si no llegas a aparecer te prometo que te ayudaré a salir de aquí la opción no quiero tu ayuda y punto bueno, entonces me limitaré a ir un poco por detrás de ti y se quedó sin armar ruido ¿no necesitas mi ayuda? esto resultará más fácil si no me estorbas vaya, yo solo intentaba ayudar bueno, entonces me limitaré a salvar mi pellejo gracias por dejarme salir de esa jaula adiós está aquí la convocadora si, grabo es por no repetir luego secuencias pero a lo mejor estoy repitiendo, repitiendo, repitiendo repitiendo ya me lo ganas que los juegos no me acuerdo, pero me acuerdo a ver nada uuuh, están ensayando vale vale 2 tomaremos un pequeño desdobo y en el mundo por aquí Y nunca debería haber venido aquí. Adiós, siempre la dio. Venga, hay que cambiar el arma. Cuando hacen el... El bloqueo ese. Pero me olvido de hacer. ¡Uy! ¡Saca la espada! ¿Dónde vas? ¡No! ¿Qué dices? Toma la bolsión. Toma. Toma la bolsión antes, tío. ¡No! ¡Maldito! ¡No! ¡Maldito! 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 Es una nueva lección. Nos lleva ahora esta gente, eh. Bueno. Vamos a por la convocadora. Vamos, 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 vamos. ¿Qué es eso? Hay más gente aquí, eh. Ya viene. Vamos... Esqueletón Buéatelo Migramante ¿Dónde está tu invocación, Migramante? Tu compañero La sensación es algo rarísimo aquí A ver Tengo que subir de nivel, vamos a esperar Que si en medio del combate así lo subo Por si acaso Pero bota gente de aquí, tío Está con tu hechizo y un fuego que te muere Voy a subir de nivel O sea que se requiere y luego no esté subiendo experiencia por eso mismo Al que no, porque luego Al principio el juego no subió de nivel Y luego subió como 4 o 5 Aguante 110 Pero dice todavía la salud, ¿vale? 190 Pero esto ya lo he leído, ¿ya? Ya me sale como lo he leído Bueno, estos tienen que venir los 4 ¿Qué es lo que está pasando? Ah, eso es lo que pasó antes Lo todo en la Tronach ¿Vale? Hola ¿Hay alguien ahí? Solo vengo a buscar a vuestra jefa Que me dé el dichoso libro Me cuento que se te acabe Chao ¿No? ¿No? ¿Puedo contigo? No No puedes, ¿no? Oreja de Elf Tengo el pago, tío De la flecha mayor De la flecha clavada Esta se ha quedado en la escalera Hay un montón de puertas Hay un montón de puertas, ¿no? Tienes que ir a donde le voy ya Creo que estoy dando la vuelta entera A ver Encontrar los libros perdidos ¿Has oído algo? Tienes que ir a salir De esta Oh,ain De esta Yo no te voy a tener Hola. Hola, así está. Está relajado aquí y se ha despertado de golpe. Joder, pero esto que grande es. Bueno, vamos avanzando. Guardado automático, va. Ahí tienes tres libros. ¿Así que no eres uno de los sicarios de Aran? Qué decepción. Tengo que reconocer que prometes. Vienes aquí, matas a mis ayudantes y perturbas mi trabajo. Me has irritado, así que no creo que te dé nada. Me temo que no puedes ofrecerme nada que valga la pena. Ahora puedes volverte a tu colegio y dejarme en paz. O puedo matarte. Tú eliges. ¿Estás intentando amenazarme? Después de haber sido tan hospitalaria? Si es así, entonces no te irás de aquí de ninguna manera. Yo tampoco. Vale, me mata. La miedo a los gallitos me va a matar, se rinde, basta ya, me rindo. Te atende, si tiene la vida llena. Si tiene la vida llena, se rinde, si tiene la vida llena, se rinde, si tiene la vida llena. Me rindo. Si, está rinde, si te estaban matándome. Venga. Venga. Me rindo. Me rindo. Me rindo. Mira. Me rindo. 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 Me alegro de ver que hay gente excelente como tú en... ¿Ah, sí? ¿Tiene alguna información sobre nuestro maravilloso descubrimiento? ¿Es el libro que habla sobre algo enterrado bajo Sartal? ¿Algo que llevó a hombres y Mer a luchar entre sí? Tendré que recordar volver a leérmelo. No me acuerdo bien de los detalles. Soy incapaz de dejar de mirar por lo que se ve. Sea lo que sea, su belleza no se parece a nada que haya visto hasta ahora. Si me permites un momento, he pensado que podría hacer unas pocas observaciones. Estoy seguro de que ya has notado las barcas. No se parecen a nada que hayamos visto antes. Elie, Doemer, Daedricum, ni siquiera Falde. Siempre resulta alentador ver como las jóvenes generaciones. Por supuesto que puedo compartir contigo un poco de lo que sé. Ah, dale. No estoy seguro de que tu vidente armonía sea tan alto como el mío. Tengo dos mil muchos años de experiencia, pero... ¿Puedes sentir eso? Este objeto maravilloso prácticamente me hace a magia y, sin embargo, no se parece a nada que haya visto antes. El archimago Aren está trabajando muy intensamente. Esperamos tener más información pronto. Me temo que debo ir... ¿No puedo, yo? Tengo que hablar inmediatamente con tu asociado. Es urgente. Esto es terriblemente inapropiado. Estamos sumidos en una investigación muy seria. Sí, no dudo de su trascendencia. Sin embargo, este asunto no puede esperar. Vaya, estoy bastante seguro de que nunca me han interrumpido de esta forma. ¿Qué os sabía? Supongo que continuaremos con este asunto en otro momento, cuando podamos evitar posibles interrupciones. Quiero que vengas conmigo inmediatamente. Vamos. ¿De verdad? Bueno, permíteme que te aclare la situación. Me gustaría saber por qué hay alguien aquí en el colegio que afirma pertenecer a la Orden Sijic. Y lo que es más importante aún, me gustaría saber por qué pregunta por ti en concreto. Así que vamos a tener una pequeña charla con ese monje y averiguaremos exactamente qué es lo que quiere. Técnicamente, así es. Pero aún debo lealtad al dominio de Albert, por lo que no puedo pasar esta situación por alto. Descuida. Tan pronto como hayamos resuelto esta cuestión, podrás volver a tus riñas y tus intrascendentes estudios. No me caes bien. He empezado a acompañar a la sala. Por favor, no te alarmes. No vengo a hacerte daño. Me alegra conocerte en persona. Solo quiero hablar contigo. He buscado la forma de que pudiéramos hablar en privado, pero no podemos hacerlo por mucho tiempo. Debemos darnos prisa. La situación en el colegio es crítica y hemos fracasado en los anteriores intentos de ponernos en contacto contigo. Creo que se debe al motivo mismo de nuestra preocupación. Este objeto, el ojo de Magnus, como vuestro pueblo lo llama. La energía que emana de él nos ha impedido contactar contigo por medio de las misiones que ya conoces. Cuanto más tiempo permanezca aquí, más peligro se cierne sobre nosotros. Y por eso he venido en persona para decirte que hay que ocuparse de él. ¿Y si tiene verso conmigo? ¿Por qué? Supongo que te refieres a la versión de Ancano hacia la orden Sijic. Los Thalmor ven nuestra orden como una amenaza porque tenemos poder y no permitimos que nos controlen. Te aseguro que no queremos hacerte daño. Como ya sabrás, este objeto, el ojo, es inmensamente poderoso. El mundo no está preparado para él. Si se queda aquí, se usará indebidamente. Muchos en la orden creen que ya ha... O más bien, que algo sucederá pronto, algo inevitable. Creemos que debemos centrarnos sobre todo en las posibles repercusiones, pero no podemos predecir cuáles serán. Temo que ya haya excedido los límites de mi orden, pero te ofrezco esto. Busca a la augur de Dunlein aquí, en tu colegio. Puede que su percepción sea más lógica que la nuestra. Hace años fue un alumno del colegio. Hoy es... Algo muy distinto. No, no estoy seguro. Estará en algún lugar del colegio. Seguro que alguno de tus colegas sabe dónde se encuentra. Si no, no puedes servirte más a ayudar, pero esta conversación requiere un gran esfuerzo por mi parte. Me temo que debo dejarte. Seguiremos vigilándote y guiándote lo mejor que podamos. Triunfar depende de ti. Nunca lo olvides. Perdona, ¿ibas a decir algo? Yo no sé muy bien qué ha pasado. Un monje de la Orden Sijic viene aquí después de tantos años y simplemente se marcha. Espero que no le hayamos ofendido de algún modo. Aparte de preguntar por ti, no me han dicho nada. Ha sido muy extraño, la verdad. ¿Ya ha estado Tolftir contando historias otra vez? Pensé que había dejado claro que esto no era un tema adecuado para conversar. Por favor, no le dejes que siga hablando del tema. Ahora, si me disculpas... No estoy seguro de qué acaba de ocurrir, pero te aseguro que llegaré al fondo de la cuestión. De lo que quiera que busquen esos Sijic, no son de confianza. Por lo poco que sabemos, podrían haber venido a explorar el colegio. Estoy seguro de que pretenden minar nuestros esfuerzos. Esto, este Orbe, el Ojo de Magnus o como quieras llamarlo, resulta evidente que es muy poderoso. Y no me cabe duda de que lo quieren para ellos. Si intentasen volver a contactar contigo, espero que me informes oportunamente. ¿El qué? No, no, no tengo ni idea de qué me hablas. Te sugiero que te metas en tus propios asuntos y que vuelvas a lo que quiera que estuvieses haciendo aquí. Lo siento, me temo que no entiendo. No te hagas el dinero. Has pedido ver a un miembro concreto del colegio. Hablando mal de él ahí, delante de él. No puedo liar. Vale, ese está en los aposentos, creo. Donde me han dicho que tenía mi habitación y todo el rollo. Creo. Está la ronquista. Listo. No, este es todo el fijo. El colegio siempre estará aquí para ti. Vaya, hacía bastante tiempo que no oía mencionar su nombre. Santos dioses, hace años que no he hablado con él. Supongo que sigue en el pudridero, pero no lo he comprobado. ¿Vas a ir a verlo? Les ayudarás de mi parte, ¿eh? Bajo el colegio. No es el lugar más agradable, así que, si vas ahí abajo, te ruego que vayas con cuidado. Bajo el colegio. ¿Qué hace ahí? Esta vez me lo estás hechos. Hostia, no jodas. 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 y debajo del precio para bajito Tu perseverancia solo te llevará a la decepción. ¿Todavía persistes? Muy bien. Puedes entrar. Gracias. Soy el que has estado buscando. Tus esfuerzos son en vano. Ya ha comenzado. Sin embargo, aquellos que te han enviado no te han dicho lo que buscan, lo que tú buscas. Por supuesto, y así has venido buscando, aunque no sepas por qué. Como otros antes que tú, sigues a ciegas un camino que lleva a tu propia destrucción. El Thalmort también llegó buscando respuestas, sin darse cuenta de que serán su fin. Tu camino no sigue el suyo, aunque llegarás demasiado tarde. El que se hace llamar Ancana. Busca información sobre el ojo, pero lo que encontrarás será muy diferente. Con el tiempo, su camino se cruzará con el tuyo, pero primero debes encontrar lo que necesitas. Tú y los que te ayudan, deseáis saber más sobre el ojo de Magnus. Deseáis evitar el desastre del que aún no sois conscientes. Para ver a través del ojo de Magnus sin quedarse ciego, se necesita este bastón. Ahora los acontecimientos se disparan rápidamente hacia el centro inevitable. Así que debes actuar deprisa. Lleva esta información a tu archimago. Por cierto, yo venía buscando un pergamino. Me enrolla con lo del colegio de magia. Pero yo venía buscando... El... El pergamino de... De lo de los dragones. Me ha liado, ¿no? ¿Dónde me he metido? Ay, Dios mío, no me he liado. A ver. Yo no veo que os ha molestia. ¿Dónde me he metido? La puerta de... De William, no, déjate de William, tío. ¿Dónde ves que joder me he metido? ¿Dónde ves que joder? ¿Dónde ves que joder me he metido? ¿Dónde ves que joder me he metido? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Este lugar ¿En serio? ¿Y de qué se trata? Perdona, ¿qué has dicho? Bueno, desde luego me encantaría tener un bastón tan poderoso, pero no estoy seguro de que ninguno de nosotros lo necesite. ¿Y tú cómo lo sabes? ¿Ah, sí? ¿Y mencionó específicamente el bastón de Magnus? Me... me impresiona tu iniciativa. Por supuesto, alguien tendrá que averiguar más cosas sobre esto. Lo cierto es que sí. Dado que te tomaste la molestia de pedir consejo al augur, pensaba que mostrarías más entusiasmo. Algo tan específico y antiguo como el bastón de Magnus. No sé si podríamos encontrar algún día algo así. Si no recuerdo mal, Mirabel mencionó el bastón hace poco. ¿Por qué no vas a ver si te cuenta algo del tema? Me complacen mucho tus progresos. Has demostrado sin duda que has superado con creces el aprendizaje. Bien hecho. Esta diadema me resultó muy valiosa en el pasado. Espero que ahora te resulte útil a ti. Bueno, si te has completado. Revelando lo inadvertido. Ahora, mira, a ver qué es la que nos enseñó el... el lugar. Vamos. Por favor, no molestes. Vaya preguntando. Tan que no estés en todo el sitio, ¿eh? No te lleva a preguntar tal cosa. Comprendo. Sí, supongo que lo mencioné, pero no sé qué espera que te cuente. Solo se lo mencioné hace unos meses, cuando el sínodo se presentó aquí para buscarlo. Al parecer estaban convencidos, por alguna razón, de que lo guardábamos en algún armario. ¿Qué? Son magos con base en Cirodil. Desde hace unos pocos siglos se tienen por la autoridad imperial en cuestiones mágicas. Por lo que tengo entendido, lo único que hacen es hacer ruido para intentar ganarse el favor del emperador. Mucha política y poca magia. Me sorprendió bastante encontrármelos en nuestra puerta. Parecían relativamente amistosos, pero sus preguntas me hicieron sentir... intranquila. Es evidente que intentan acumular artefactos de gran poder, con lo que buscan consolidar su influencia. Al menos nadie de por aquí. El sínodo parece convencido de que se encuentra en Skyrim. En alguna parte. Me interrogaron acerca de las ruinas de Mazulf, pero no recuerdo mucho más. Parecía que era allí donde se dirigían, aunque ocultaban sus razones con bastante celo. Supongo que si lo que buscas es dar con el bastón, es posible que aún puedas encontrar el sínodo en Mazulf, pero no esperes que te vayan a ayudar. a ver si le daban a ver con el gran poder. Y no se encuentra. ¿Dónde queda Mazulf? ¿Dónde queda Mazulf? Mazulf, ¿no? Encuentra las ruinas de Mazulf. Vamos a ver que está el osario. que es donde murió Lidia donde hemos empezado el capítulo justo y de aquí vamos a para las ruinas esas pobre Lidia no hablamos mucho la verdad pero para acompañarme me ayuda mucho bueno, vamos a Amazur hay que cuidar con esto puedo quitar al gigante por probar como zas hay que cuidar 27 31 31 31 33 33 1 40 40 40 41 40 me voy a pelar eh, lo puedo probar venga como corre venga, 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 venga venga, 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 venga Se entretiene, se entretiene. Este caballo bueno, no voy a quedar sin flechas, no voy a quedar sin flechas con la tontería de los... Caballo valiente, ¿eh? Y se está cargando. Hay que me ha visto otra vez. No lo he visto. 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 Ya estoy. Ya estoy. No lo he visto. No lo he visto. Muy bien hecha, gente. Hostia. No lo he visto. Es que el gigante... Corpo a cuerpo, ahora mismo me pega una hostia. Me da muy buenas. Luego tenga la arquería a tope y arco bueno y demás. Es flechita y adiós. No lo he visto. Hay un camino ahí, esto es complicado. Voy a haberle robado un caballo a esta gente. Y hay otro no quieren ni atacar. ¿Qué pasa? ¿Tengo algo en la cara? Creo que es por aquí, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Tengo algo en la cara? Creo que es por aquí, ¿no? No. 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 Nootés. Las duendes, ¿no? Uff Tío, me va a matar la mierda esta Tío, me va a matar la mierda No veo que tal, ¿no? Estaba aquí se van a presentarse, tío Venga, espera la espada Ya hay que tener el arco Me quedo poquísimo, tío Igu, me queda Ya hay que tener el arco ¡Gracias! ¡Gracias!